¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a presentar este pedal. Vamos a hacer una pequeña review, una primera parte porque voy a hacer varios videos de este pedal porque es muy interesante. Es un emulador de cabina. Muchos se preguntarán qué es un emulador de cabina. Un emulador de cabina, como básicamente lo dice, emula la cabina de un amplificador. El amplificador tiene, llamémoslo así, como dos partes. El preamp, el cabezote, llamémoslo así, como donde hacemos la ecualización y la cabina, la bocina y obviamente pues los micrófonos que están en esa bocina pues para que pueda salir el sonido afuera cuando amplificamos un amplificador desde la consola con un micrófono. Lo que hace este es emular esa parte, emular la cabina, que son los parlantes, llamémoslo así, las bocinas, ¿cierto? Y también los micrófonos. Entonces la verdad es algo muy interesante de este pedal. Así que si quieren saber más de esto, no se despeguen de este video y nos vemos ahí. Aquí tenemos el pedal, tenemos las conexiones ya de una vez. Aquí estoy conectando a mi interface, ¿sí? Diciendo que voy a salir, digámoslo así, por dos amplificadores, llamémoslo así, ¿sí? Que nos va a emular el capsule systems. Y esta parte es donde la posición del micrófono, si en el centro o hacia unos lados o bueno, hay varias cositas aquí. Listo. Aquí estoy saliendo, aquí tengo la corriente y obviamente pues bueno, mi guitarra no la estoy sacando en estéreo, así que la estoy sacando simplemente en mono, ¿sí? Que es como comúnmente todos, la gran mayoría la tenemos en las iglesias. Ahora, tiene varias cosas, ¿no? Interesante, yo en este caso intento dejarlo en menos 20 decibeles a las dos partes, lo puedo dejar en la mitad. Decibeles es que le estoy bajando un poquito el volumen o como también el tipo de señal que está entrando. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando mucha ganancia o le estoy dando volumen con mis pedales, con la guitarra, con todo. Entonces pues yo le intento y haz de cuenta como bajarle el volumen y es esto que está acá. Listo. Muy sencillo, también tiene cable USB aquí en la parte de atrás, donde podemos conectarlo directamente al computador, ¿sí? A la computadora para poder también ecualizarlo desde ahí porque ahí tiene muchas opciones. Y esta brillita es la playa principal donde nos va a decir los presets que nosotros vamos a guardar. Aquí está el preset, llamémoslo así, son cuatro presets de cada color, entonces en este caso tenemos ocho. ¿Por qué? Porque este es del verde y está el rojo y evidentemente no hay más. Aquí ya está apagado, o sea, aquí no está funcionando, aquí está activado. Preset 1, 2, 3 y 4, el color verde, 1, 2, 3 y 4, el color rojo y apagado. Listo. Eso es. Si queremos guardar algo, pues simplemente lo mantenemos oprimido, pero yo creo que lo mejor es conectarlo al computador porque la verdad nos genera más opciones. Tiene salidas mini, salidas para audífonos. La verdad está muy interesante este pedal y obviamente vamos a mirar cómo suena y qué tal suena. Aquí la conexión es muy sencilla. Estoy saliendo por mi guitarra G&L, que es esta. Voy acá directo a mis pedales. De mis pedales voy al cap Zeus, ¿sí? Y de aquí voy a mi interface, si se dan cuenta ahí estoy conectado a estéreo. Y de aquí pues voy a la computadora y vamos a mirar cómo suena. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.